Muy buenos días a todos, es lunes, es de temprano, nos acabamos de despertar y vamos saliendo corriendo para Ikea porque nos llegó un aviso de que el cover del sofá nuestro por fin está en Ikea, ustedes ya saben que ya hace unos meses atrás pues nos mudamos aquí a esta nueva casa y resulta que todos los muebles los compramos en Ikea y el sofá en específico cuando lo compramos pedimos que nos lo trajeran para la casa y cuando nos lo trajeron, nos lo trajeron sin el cover y vamos a salir rápido para allá a ver si por fin conseguimos terminar de decorar la casa porque literal lo único que nos hace falta para terminarla sería el maldito cover así que vamos allá y voy a darle de desayuno a los enanos primero Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Ellos saben ya, yo los tengo, ellos ya saben que cuando yo entro aquí diciendo buenos días es que ya toca el desayuno, toca pienso así que ahí están, hoy me va a tocar limpieza del esquinero y de todo porque lo tienen todo hecho un desastre así que vamos a darle, uff, que lejos queda el bol, ¿no? como que tengo que cruzar esto para poder alcanzarlo Bueno y claro, me toca rellenarles la enera y el agua para que tengan suficiente para todo este rato y ya cuando regrese pues día de limpieza Sí Sí No, papá ya Buenos días Buenos días ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es ese sonido que te asusta? Aquí tenemos al papá dándole de comer a uno de los nuevos miembros ¿Qué dices, papá? Me acumulan las orejitas cuando tienen que solucionar Son malcriados Dan tantas perretas, al final cuando le vas a dar la comida ya se cae en la boca Diciendo, oh, oh, ok, 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 ya entendí Bueno y no solamente es bueno, como ya dije son tres Aquí entonces tenemos los otros dos Como pueden ver son gatitos súper chiquititos Apenas se pueden caminar Ahora caminan un poquitico más que antes, ¿te acuerdas que al principio cuando los otros además que se arrastraban? Ahora por lo menos levantan un poco más las faticas delanteras Bueno y nada, la historia de estos gatitos y la razón por la que lo tenemos es básicamente porque Yo trabajo en una compañía que trabaja con, o sea, que vende muchas cosas de construcción y ese tipo de cosas Y tiene digamos como que un almacén en la parte exterior Y un día estaba lloviendo Y se desplomó uno de los pales que tenemos con tuberías y cosas así Con cosas, hierro como oxidable No sé exactamente muy bien lo que era Pero parece que con la lluvia pues el palo, los productos que estaban en el palo se desplomaron para abajo Y cuando los muchachos que estaban trabajando afuera lo escucharon Fueron allí, empezaron a levantar los hierros para intentar arreglarlo Y levantando los hierros se dieron cuenta que uno de las tuberías pues había caído sobre un gato Y obviamente pues lo había matado, le cayó en la cabeza horrible Y en ese proceso de intentar por lo menos sacar el cuerpo del gato Pues se dieron cuenta que la gata era una gata y que no estaba sola sino que tenía cuatro gatitos Y en ese momento pues se llamó a controlar animal Pero control animal estaba, parece que tenía ya muchos casos Siempre, no sé por qué parece que los días de lluvia siempre tienen muchos casos Entonces parece que tenían muchos casos y no podían venir hasta el día siguiente Y yo dije, esos gaticos aquí Con la lluvia, solos Hasta el día siguiente No creo que estos aguanten Entonces, una compañera mía de trabajo se llevó Uno, porque ustedes están viendo tres aquí Una compañera de trabajo se llevó uno para su casa Que ella sí se lo va a quedar Y como yo veía que nadie más se llevaba los otros Yo dije, ¿sabes qué? Me los voy a llevar yo Los cogí, estaré dejando fotos de De cuando los cogí como estaban en las condiciones Porque estaba lloviendo y estaban en tierra Y ya cuando ellos estén comiendo sólido Que ya tengan dos meses Que ya se muevan, que coman sólido Que no necesiten, digamos, ayuda para comer Pues entonces les voy a buscar un dueño O sea, un hogar Y gente que se pueda quedar con ellos Porque yo lamentablemente lo siento Pero no vuelvo ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues ya comí Volví a darle la comida a los enanos Le di también la leche a los kitty Y la verdad es que no grabé Porque me asusté muchísimo Porque cuando fui a darle la leche a los gatitos Había uno que no se movía Y dije, ay por Dios A ver, ya saben que yo estoy Están en una etapa de riesgo Y dije, ay Dios mío A ver si les pasó algo Pero no Fue un susto Era que estaba dormido Muy, muy dormido Y no se movía prácticamente Pero bueno Está bien Y ya me voy a dormir Que mañana me toca trabajar Así que bueno Nada, pues espero que les haya gustado el vlog Y si es así Pues ya sabéis Un like Un sonar suscripción Que se agradece Y comentarios Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!